El mes de junio fue la fecha que se estableció para entregar la zona deportiva del colegio Teófilo Roberto Potes, tiempo que ya ha pasado y la culminación de esta parte del colegio está aún en veremos. La obra no se ha culminado más que todo por inegligencia de la administración, tenemos la obra para hace cuatro meses y el contratista tiene toda la disponibilidad, pero no se le ha delegado la interventoría. Esto quiere decir que hasta que la administración no evalúe el contrato y no delegue una interventoría, no se puede culminar con el proceso del polideportivo de la institución educativa, técnica comercial Teófilo Roberto Potes. El retraso de la culminación causa grandes afectaciones al desarrollo educativo de los estudiantes y en algunos casos pone en riesgo la integridad de ellos, ya que deben desplazarse desde sus instituciones a otros escenarios cercanos para poder cumplir con sus clases de deportes. Esto nos afecta a toda la institución gracias a que nos tenemos que desplazar y en ocasiones no podemos realizar educación física, recreación y deporte gracias a que no tenemos las canchas para hacerlo. Un contrato que inicialmente era de seis o siete meses, ahora ya aproximadamente un año y nosotros somos los más afectados. La administración, la educación nos exige, pero no nos brinda la calidad que solicitamos y esto es lo que se le pide, que nos brinde para nosotros poder retribuir a eso que ellos hasta ahora nos están denegando y no nos están brindando. La personera asegura que pese a los diálogos que se han adelantado, eso no ha dado ningún resultado, ya que todo sigue igual sin resultados. Bueno, el señor alcalde hasta el momento no se ha comunicado conmigo y en realidad no nos ha atendido desde que pasó lo de la marcha, que quiero aclarar, la marcha la hicimos y sobre todo la realizamos, el consejo estudiantil y la personera. El rector no tuvo que ver absolutamente nada en ella, solamente nos sirvió de apoyo en ella porque no nos podemos esconder como ratas cuando en realidad estamos viendo lo que está pasando en Buenaventura, estamos viviendo la inegligencia de la administración.